Se ha filtrado el nuevo Xiaomi Poco F6 y es muy similar al Poco F5 pero hay algunos cambios y muy importantes. Lo primero es el diseño que lo mejora un montón ya que el Poco F5 pues estaba bien, se veía bien, yo le daba un 8 de 10 en cuanto diseño pero ahora digamos que le doy un 9.5 sobre 10 porque recuerda que este teléfono vale 420 dólares. Y el diseño se ve muy bien, obviamente si se ve un poco calcado al diseño del iPhone, un poco más cuadrado y todo lo demás pero si igual ya desde hace años que Xiaomi se copia de Apple, igual ya muchas marcas lo hacen y ya es algo digamos normal en el mundo de los celulares. El diseño del Poco F6 la verdad es que me gusta bastante, es el mismo del Redmi K70 y está bastante chévere. Además pasamos del procesador Snapdragon 7 al Snapdragon 8 Generación 2, que es un procesador de gama alta que está montado en el S23 Ultra y otros gamas altas del 2022. Así que en cuanto a diseño y potencia, este Poco F6 está muy bien, recordemos que es un teléfono de 400 dólares y con estas especificaciones es una completa joya. Y no te quiero hacer el video tan largo y decirte todas las especificaciones filtradas porque sí, se filtró al completo pero no vale la pena hablar de todo el tema ya que la pantalla es la misma del Poco F5. Es una pantalla de 6,67 pulgadas, resolución Full HD+, pantalla AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz que sí es una pantalla bastante buena pero sin más es la misma del Poco F5, que está bastante bien y rinde bien. Igualmente pasa con las cámaras que son las mismas del Poco F5 que están buenas, con la Gcam puede sacar unos buenos resultados, no está cantando pero sí funcionan bien. Recuerden que el enfoque principal de este teléfono no es la fotografía. Y bueno, ya en cuanto a la batería y la carga rápida, tenemos 5160 mAh y una carga rápida de 120W. En esto se ha mejorado un poco pero lo más notable, como les dije en el inicio del video, es su potencia que ya ahora pasa de tener una potencia de un gama media alta a la potencia de un gama alta y que su diseño pasa de ser un diseño medianamente bien a un diseño que me encanta como se ve. Su diseño es de cristal con los bordes metálicos y su pantalla tiene unos marcos muy bien reducidos. Al menos en mi opinión este es un buen Xiaomi calidad-precio. Y viene con el nuevo sistema de Xiaomi HyperOS, pues la verdad está funcionando bien, esto ya queda criterio igualmente de cada quien, pero a mí me gustó. Yo le doy un 9 de 10, al menos me hubiera gustado que mejoraran un poco el tema de las cámaras pero el resto es una joya por los 420 dólares que cuesta y está muy bueno. Eso sería todo por el video de hoy, si les gustó deja tu like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias.